La siguiente participación es un agradecimiento especial a Dye Record, de Daisy Orellana, por el contacto de esta artista. Soraya es el sinónimo de la autora, compositora e intérprete de Neji Podman. Soraya heredó el amor por la música, por su padre desde su infancia, demostró su talento, y en el año 1999 graba su primer CD, Corazón de Madera. De allí nace su nombre artístico, ha realizado giras internacionales, hoy sigue activa, y ya trabaja en la décima producción musical. Rompope Manavita, JMJ, agradece su participación en este concierto virtual, y queremos dar la cordial bienvenida a Soraya Corazón de Madera. Nos interpreta un especial de tres temas, porquería, estilo pasito, penas en el corazón, y estilo de 6x8, y la casita vacía. Cumbia del actor Neji Podman, intérprete Soraya Corazón de Madera, y presenta con este tema un saludo a Guayaquil por sus fiestas. Vamos con Soraya, Corazón de Madera. Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenos días en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Soy Soraya Corazón de Madera, y para mí es un honor estar compartiendo estas fiestas de la independencia de Guayaquil. Gracias a JMJ, el mejor y exquisito Rompope Manavita, quien hace posible mi presentación. Todas estas canciones, con todo mi cariño, para ustedes, de mi puño y letra. Dice, suéltelo DJ, por favor. Desde Ibarra, Ecuador, yo soy Soraya, Corazón de Madera. Con mucho cariño para todos los guayaquileños residentes allá en Europa. Vamos con las palmas arriba y que viva Guayaquil. Con mucho cariño para la perla del Pacífico. Ya se fue, ya me dejó, por esa tonta que creí de estar, que se lleva lo mejor, sin darse cuenta que me hizo un favor. Era un porqueriego, flojo y mal marido, pensándolo bien, de nada me he perdido. Aunque ella cree, que se ha ganado la lotería, con esa porquería, ya es que es onda al Paraguay. Y que les vaya bien, que les vaya bien, y si les va mal, mucho mejor. Para que así sepa, lo que ha perdido, ya ha arrepentido, nunca sea feliz. Mientras mi vida, la pasaré, riendo, cantando, bailando y gozando, y él con su porquería. Y solo quiero ver, cuánto le ha de durar. Que todo sea por la independencia de Guayaquil, nada más. Y con las palmas arriba, todos los guayaquileños, residentes allá en Europa. Yo soy Soraya, corazón de madera. Ya se fue, ya me dejó, por esa tonta que creía estar, que se lleva lo mejor. Sin darse cuenta, que me hizo un favor. Era un mujeriego, rojo y mal marido, pensándolo bien, de nada me he perdido. Aunque ella cree, que se ha ganado la lotería, con esa porquería, ya es que es onda al Paraguay. Y que les vaya bien, que les vaya bien, y si les va a amar, mucho mejor. Para que así sepa, lo que ha perdido, y ha arrepentido, nunca sea feliz. Mientras mi vida, la pasaré, riendo, cantando, bailando y gozando, y eso le va a doler. Yo sé que le va a doler, porque le vea feliz. Y que les vaya bien, que les vaya bien, y si les va a amar, mucho mejor. Para que así sepa, lo que ha perdido, y ha arrepentido, nunca sea feliz. Mientras mi vida la pasaré, riendo, cantando, bailando y gozando ¡Viva mi libertad! ¡Viva Guayaquil! Yo soy Doraya, corazón de madera Quisiera echarme a la perdición, sacar las penas de mi corazón ya sin otros brazos Irme olvidando de un mal amor que le causó solo heridas a mi corazón Después de jurarme por siempre amarme ¿Y ahora cómo hago con este amor? ¿Cómo le explico a mi corazón que ya nunca más Volveré a verlo porque fue un cubarte que se burló y que por su culo Hoy vivo yo de noche y de día, muriendo de amor Pero no importa en estas fiestas, todos vamos a bailar y gozar Todo, todo, todo te lo entregue y jamás a nadie si yo amé Sé que pronto lo entenderás, pero ya no quiero volverte a ver Y que viva Guayaquil de mis amores Es el ritmo y sabor de Soraya Corazón de madera Quisiera echarme a la perdición, sacar las penas de mi corazón ya sin otros brazos Irme olvidando de un mal amor que le causó solo heridas a mi corazón Después de jurarme por siempre amarme Penas del corazón ¿Y ahora cómo hago con este amor? ¿Cómo le explico a mi corazón? Que ya nunca más volveré a verlo Porque fue un cubarte que se burló y que por su culpa Hoy vivo yo de noche y de día, muriendo de amor ¡Qué bonito! Todo, todo, todo te lo entregue y jamás a nadie si yo amé Sé que pronto lo entenderás, pero ya no quiero volverte a ver Con mucho cariño para los guayaquileños Y ahora cómo hago con este amor ¿Cómo le explico a mi corazón? Que ya nunca más volveré a verlo Porque fue un cubarte que se burló y que por su culpa Hoy vivo yo de noche y de día, muriendo de amor Yo soy Soraya, corazón de madera Muchísimas gracias a JMJ, el mejor rompope maravita Quien hace posible mi presentación Con mucho cariño para todos los residentes allá en Europa Yo soy Soraya Para que bailen y disfruten estas canciones de mi propia autoría Para ustedes con mucho amor La casita vacía está desde que tú ya no estás La casita vacía está desde que tú ya no estás Con mucho cariño para nuestros ángeles allá en el cielo Sin ti ya nada es igual Solo hay tristeza y soledad Dime cómo hago, quiero estar a tu lado Me mata la angustia, no puedo atrever Mi vida pronto acabará, si no te veo regresar Mi vida pronto acabará, si no te veo regresar Para Carlos, mi amor, allá en el cielo Le hablo a tu retrato, no me contestas Pero río al cielo, te encuentro con solos Estás en aquel lugar donde solo existe paz Donde no hay llanto ni dolor Y eso aplaca mi sufrir Y espero pronto volverte a ver, mi amor Yo soy Soraya, corazón de madera Y que viva JMJ La casita vacía está desde que tú ya no estás La casita vacía está desde que tú ya no estás Todo está muy triste desde que te fuiste Todo está muy triste desde que te fuiste La casita vacía está desde que tú ya no estás Sin ti ya nada es igual Solo hay tristeza y soledad Sin ti ya nada es igual Solo hay tristeza y soledad Dime cómo hago, quiero estar a tu lado Me mata la angustia, no puedo atrever Mi vida pronto acabará, si no te veo regresar Mi vida pronto acabará, si no te veo regresar Le abro a tu retrato, no me contestas Pero miro al cielo, te encuentro con solos Estás en aquel lugar donde solo existe paz Donde no hay llanto ni dolor Y eso aplaca mi sufrir No tengo ni lágrimas de tanto llorarte Se apagó mi voz de tanto llamarte No tengo ni lágrimas de tanto llorarte Pero solo Dios ha de consolarme ¡Viva Guayaquil!